¿Tú qué pensaste que mi cariño era un juguete? Porque en un tiempo dejé que hicieras tu voluntad Tú que creíste que siempre, siempre sería lo mismo Pero ya es tiempo de que te acuerdes de la verdad Aquí te dejo un papel escrito con tinta verde Tienes la fecha y la hora exacta en que partir Quiero que olvides todas las cosas que ya han pasado No me quisiste ni yo te quiero el mejor así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!